La comunidad religiosa de Moromoro, representada por el Comité de Iglesia presidido por la señora Marisela Cobos de Agila, con la presencia de Monseñor Hermenegildo Torres Asanza, obispo auxiliar de la diócesis de Machala, del padre David Guayanay, párroco del lugar y gran concurrencia popular, reconoció públicamente la gestión realizada tanto por el gobierno municipal de Piñas dirigido por el alcalde José Cueva González, como por el Consejo Provincial, cuyo prefecto es el ingeniero Montgomery Sánchez Reyes, que, aparte de otras obras para la población, en acción conjunta con la vice-prefecta Teresa Rodas Agila, nativa del sector, realizaron el mejoramiento total del centro religioso de dicha parroquia. Los trabajos realizados incluyen la construcción del techo y tumbado, iluminación, adesentamiento total del local, mobiliario y más instalaciones, lo que da una excelente presentación a dicha iglesia. Todo gracias a la colaboración del gobierno provincial y municipal, así como con la participación directa de quienes integran el Comité de la Iglesia y de la comunidad creyente su patrono Jesús del Gran Poder. El acto se cumplió a partir de las 19 horas del miércoles 11 de septiembre con el siguiente programa. Palabras de bienvenida a cargo de la señora Marisela Cobos de Agila, presidenta del Comité de Iglesia. Bendición de las obras realizadas en el Templo Matriz Parroquial a cargo del Obispo Auxiliar Monseñor Hermenegildo Torres. Entrega de placas de gratitud al prefecto y al alcalde a cargo de las señoras mujeres, Esperanza Feijó y Marisela Cobos, vocal y presidenta del comité respectivamente. Se entregaron presentes a Monseñor Hermenegildo Torres, al párroco de la iglesia parroquial y a la viceprefecta provincial. Terminado el acto se ofició la misa y finalmente se presentó un grupo de danza folclórica de las damas del grupo de gimnasia de adultos mayores Vida Nueva, el artista Alfredo Marín y posteriormente se realizaron encuentros de ecuaboli, todo como gesto alusivo a la inauguración y bendición de los trabajos.